Ya conectaban tres veces Que se ha visto lo bonito La primera fue en Macalén, en Brondil y en San Benito En la cantina de Beca Se agarraron a balazo Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Esa cantina de Beca Al momento quedó sola Tomas casito treviño De carabina y pistola Entre le rinche es cobarde Y el pleito no es con un niño Querían conocer su padre Yo soy Jacinto Treviño Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba De risa A mí los rinches me hicieron Los puños de la camisa Decía el sheriff mayor Como era un americano A que Jacinto Treviño No niega ser mexicano Y Angón está y me despido Aquí en presencia de todos Si me quieren conocer Los espero en Matamoros